¿Qué es el barrio de la Orquídea de vieja data? Un problema que tiene el barrio de la Orquídea de vieja data. Nosotros cuando asumimos el gobierno con Marcelo Sánchez, ya sabíamos que este barrio carecía de este líquido. Y bueno, empezamos a hacer las gestiones para traer una perforación por intermedio de los vecinos del barrio de la Orquídea que nos llamaron. Y bueno, hicimos una reunión, juntamos la mayor cantidad de vecinos posible y bueno, gracias a eso, por nota al señor gobernador de la provincia y por intermedio de Marcelo Sánchez, el intendente, pudimos hoy, después de esperar prácticamente cuatro meses nosotros, después de hacer los trámites, los papeles y los pedidos, hoy creemos que ya es una realidad porque está el camión acá, está perforando y creemos que prácticamente dentro de 10 días, 15 días, el barrio de la Orquídea va a contar con este líquido elemental para la vida. Si tenemos en cuenta que hoy son aproximadamente entre 700 y 800 familias que forman el contexto de lo que es el barrio de las Orquídeas, ¿esto traería la solución definitiva? Sí, traería la solución definitiva porque nosotros tenemos pensado una perforación del tamaño más grande que es esta y después hacer otra cerca de la ruta para así, como es un terreno de nivel y mucho desnivel, entonces entre las dos perforaciones abastecer a las 750 familias, que son ahora. Cuando nosotros empezamos estos trámites era un barrio de 300 familias y de golpe este barrio creció muchísimo y bueno, creemos que tenemos que llegar con esta asistencia a los vecinos para que realmente puedan ser más dignos, ¿no? Aproximadamente, entonces en 15 días estarían ya haciendo uso de la perforación. Exactamente, si Dios quiere, tenemos que gestionar la otra parte porque esta es solamente la parte de la perforación. El señor Intendente Marcelo Sánchez está haciendo las gestiones para la bomba y la instalación del tanque, que es otra cosa totalmente aparte que también lleva su tiempo, ¿no? O sea que creemos nosotros que en 15 días más estaríamos resolviendo el problema de agua del barrio de las Orquídeas. Gracias.